Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Tenemos en este momento en los estudios a doña Catalina Crespo, la defensora de los habitantes que este martes realiza una gira al cantón de Pérez de León y ella está promoviendo varios temas. Vamos a arrancar con uno sumamente importante y en el cual la defensoría propiamente se ha estado pronunciando en los últimos días y es el asunto de la libertad de prensa. La relación también que existe entre los medios de comunicación y algunas instituciones del Estado. Muchísimas gracias doña Catalina por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes y es un placer estar aquí y también informándole a los habitantes de la zona de qué es lo que está pasando en diferentes partes del país. Doña Catalina, bueno, a nivel nacional ha surgido el tema de la libertad de prensa en relación con dos medios nacionales. Por ejemplo, en el caso de los medios regionales a veces hemos tenido algunas circunstancias sobre todo por la prohibición hacia ciertos funcionarios o a veces que tiene que ser permisivo. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, en un caso particular el Ministerio de Salud solamente se puede dirigir la consulta hacia el director regional del ente de la zona sur del país y en este caso propiamente se puede hacer siempre y cuando se tenga la autorización de la oficina de prensa. Cosa que anteriormente a la pandemia no ocurría, ¿verdad? Una circunstancia que le anoto en su agenda. ¿Y antes de eso a quién le recurrían? También a los funcionarios del Ministerio de Salud, pero no teníamos que recurrir a la oficina de prensa propiamente prácticamente para este tipo de circunstancias. Bueno, la Defensoría recibió una denuncia de cuatro medios nacionales el miércoles pasado, la semana pasada donde nos hablaban del tema de la libertad de prensa que no está siendo respetada por el gobierno. La Defensoría recibe esa denuncia, hace un análisis y también parte de la denuncia es un recurso de amparo que el diario Extra, que dos de las jerarcas del diario Extra habían interpuesto. Nosotros al analizar el tema y analizar el recurso y la denuncia decidimos que la mejor forma, que claramente que había una pregunta de qué era lo que está sucediendo en el tema de libertad de prensa y que además la mejor forma de actuar de la Defensoría, nosotros podemos intervenir de diferentes formas, una de esas es una coayuvancia, que fue lo que se decidió hacer y el viernes en la tarde pusimos una coayuvancia a este recurso de amparo que habla sobre la libertad de prensa. Pero más allá era también no solo el recurso de amparo que ellos habían puesto, sino traer elementos innovadores que traía la Defensoría. Y uno de esos era, por ejemplo, la importancia que es el darle la información a los habitantes. ¿Y cómo es que reciben los habitantes la información? Los habitantes generalmente la reciben de gente como usted, que él está aquí, les está contando qué es lo que está pasando, están haciendo investigaciones, reciben información de todas partes del país, de la región. Y es importante que los habitantes estén enterados e informados de todo lo que pasa, porque un habitante informado es un habitante que toma mejores decisiones en su vida, que puede ver qué es lo que está pasando, cuántos casos COVID, o que hay una investigación que me hace tomar decisiones. Y basado en eso, entonces la Defensoría lo que está pidiendo es que primero, que se dé ese acceso, un acceso transparente, un acceso veraz y en tiempo, y después que no haya discriminación o que no haya diferencias entre medios. Que si usted es un medio nacional, que si usted es un medio local pequeño, que la información se le dé a todos por igual, que eso es sumamente importante. Porque ahora, antes de la entrevista, usted y yo conversábamos, que es claro que algunos medios locales, inclusive, tienen más televidentes o... Más cobertura. Más cobertura que medios nacionales. Entonces, hay más habitantes que escuchan la información que ustedes dan, a diferencia de tal vez otros medios. Porque les interesa lo que se genera donde usted vive, en su comunidad, lo más cercano. Entonces, ese acceso que deben de tener todos los medios, se debe dar en igual de condición. Doña Catalina, otro asunto importante referente es el tema de la pandemia. Esto nos ha traído muchos cambios. Y en otras ocasiones que la hemos tenido aquí en los estudios de TVSUR Noticias, hemos hablado, sin lugar a dudas, del Hospital Escalante Pradilla, porque es el centro médico, sin lugar a dudas, donde más solicitudes de intervención se han generado en otros años. Se venía haciendo un trabajo importante a la mano con ustedes para bajar esas listas de espera. Sin embargo, a raíz de toda esta situación por el COVID-19, se ha tenido que excluir prácticamente mucha atención a la ciudadanía. ¿Se ha reunido usted como defensora o le ha dado seguimiento a este tema? Porque, de ahí también no es culpa del mismo hospital de que no se pueda seguir con ese trabajo que se estaba haciendo. Interesantemente, la Defensoría viene trabajando en el tema de listas de espera desde hace rato y dándole un seguimiento a la Caja Costarricense, pero también un seguimiento que nos pidió la Sala Cuarta, quisiéramos. Y hemos venido trabajando fuertísimo. Los resultados, vieras que estaban muy bien, pero ahí viene el COVID. Pero antes del COVID, quiero decir que el Escalante Pradilla siempre siguió siendo una preocupación. En temas específicos. Por ejemplo, el tema de ortopedia, que es uno de los temas que más afecta a la población, que todavía, inclusive desde el comienzo, cuando nosotros empezamos la lista de espera a hoy, todavía se siguen dando, digamos, esos problemas en el Escalante Pradilla. Ahora. Pero hubo dos jornadas importantes con el SIACO, por ejemplo. Sí, hubo jornadas, inclusive, si no me equivoco, aquí hicieron jornadas también de oftalmología, que también ayudaron bastante, digamos, a que las listas de espera bajaran. Pero siempre seguíamos recibiendo en la Defensoría denuncias en temas de ortopedia y especialmente en niños y niñas. Vieras que interesante, digamos, menores de edad recibíamos bastantes denuncias. Ahora, de mucho del trabajo que se hizo y que se adelantó y que se ha hecho, pues, por el tema del COVID, pues, hay que volver a ver cómo está la situación. Inclusive, ahora, a finales de agosto, tenemos una reunión otra vez con la Caja, con el Ministerio de Salud, para ver específicamente listas de espera. Que ya no es COVID, porque se ha trabajado en el COVID, sino listas de espera que a través del COVID se han bajado, listas de espera que tal vez antes tenían unos niveles bastante altos, pero también que por el COVID, entonces, se los tuvieron que cancelar y después, ahora son años y ahora tenían meses. Eso podría generar más denuncias en algún momento cuando ya se trate de controlar el tema de la pandemia, si Dios quiera que eso suceda. Podría generar más denuncias en el tema del derecho a la salud, pero en general la Defensoría está recibiendo mucho más denuncias. O sea, para hacer, digamos, un resumen, nosotros recibimos alrededor entre 26 y 27 mil denuncias en un año. A junio de este año ya hemos recibido 19 mil denuncias. O sea, de todo, ¿verdad? Desde el bono Proteger, Salud, Escuelas, absolutamente de todos los temas. Pero solo en el bono Proteger hemos recibido más de 3 mil denuncias. Entonces, eso, la Defensoría yo la veo como un termómetro de qué es lo que está pasando en el mundo. Porque inclusive, antes de que la gente, las organizaciones sepan qué está pasando, la Defensoría, mira, nos llegan las denuncias. Y eso para mí es un termómetro claro de que la gente está frustrada, está preocupada, está con miedo. Vámonos al tema de acueductos, doña Catalina, que también me imagino está incluida en esa lista, en esa gran lista de solicitudes de intervención, los recibos excesivos en agua, electricidad, que la misma Defensoría se ha pronunciado sobre este tema. La Defensoría, uno de los temas sombrillos de la Defensoría es el tema de agua, el agua como un derecho, el agua potable. Entonces, hemos trabajado en dos puntos. Uno, en varias comunidades donde no hay agua potable, donde no han recibido agua potable. Y además, lo que más me preocupa es que esto es un problema ahora. Pero el próximo año, otra vez va a seguir el mismo problema. Y el próximo año, cada vez en la época seca, otra vez va a seguir el mismo problema. Y el otro, que es algo nuevo que hemos recibido este año, es exactamente lo que usted está mencionando, que los cobros del agua, inclusive a personas que les dejaron de tener agua, no tenían agua, les venía dos o tres veces más caro. Bueno, recibos de 300 mil, 400 mil y hasta un millón, ¿verdad? Que son casos que se han mencionado. Y en casos que a veces la gente les cortaban el agua por días y les llegaban a unos precios, ¿verdad? Altísimos. El Arecep ya es el encargado de toda esa parte de, digamos, de los fondos, de cuáles son los precios. Y ellos ya habían hecho un acuerdo de ver cómo se estaban haciendo eso. Entonces, ya el Arecep, por dicha, está viendo eso con las personas. Lo que pasa, a mí mi preocupación es, mientras el Arecep ve esto y usted le toca pagar 300 mil colones, que a lo mejor no lo tiene porque perdió el empleo, porque su negocio no le está dando, ¿cómo va a pagar eso? Entonces, ¿qué le van a cortar el agua? Entonces, por dicha hora, hay un protocolo que el agua no se está cortando, pero ¿hasta cuándo? Porque esos protocolos va a haber que estarlos constantemente renovando. Y eso es importante tomarlo en cuenta y que el Arecep y el AIA los tomen en cuenta. Doña Catalina, bueno, es importante que usted también salga de la capital, pero en esos últimos días ha sido mucha noticia. La defensora de los habitantes ha tenido mucho cuestionamiento hasta de diputados, por ejemplo, en el caso de la diputada de Pérez Celedón, doña María Vita Monge, ¿cómo ha tomado todas esas circunstancias la defensora de los habitantes? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que cuando uno trabaja mucho y hace mucho y empieza a trabajar por los habitantes y hace denuncias, a veces termina uno en el ojo del huracán, donde unas personas, los habitantes están contentos porque tienen una defensora que es la voz de ellos y que hacen las denuncias que necesitan, pero hay otros grupos que tal vez no les guste tanto. Por ejemplo, ¿le han ligado mucho a tema político? Me han ligado a todos los temas que ha habido y por haber. Un tema político de un partido, otro de otro partido, hay mucha, digamos, información afuera que no necesariamente es algo que es correcto ni que es cierto. Eso es lo más importante. En el caso también se incluye, bueno, vamos a ver, que la ligan con partidos políticos, el tema de que la ligan también con las circunstancias que se dieron con la unidad de investigación de casa presidencial, que en este caso también ha estado usted en el ojo del huracán por la desaparición de un audio y todas estas circunstancias, doña Catalina. Mira, qué interesante, porque una de las cosas, y me encanta este espacio para poder aclarar eso, alguien me dice el otro día, pero ¿cómo? ¿La defensora fue la que perdió el audio? Y yo, no, 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 señores. ¿Por qué el fake news pasa eso? Más bien, la defensora fue la que se dio cuenta que hacía falta ese audio y fue la que mandó la denuncia al Ministerio Público. Si yo no le hubiera mandado la denuncia, no hubiéramos sabido que eso se hubiera perdido y eso no hubiera sido correcto, sino mi trabajo es, esto faltó, la institución no hizo un buen trabajo, bueno, hay que asumir la responsabilidad. Como institución. Como institución, porque además, y ya se está investigando a las personas que, ¿verdad?, que tuvieron relación con el tema del audio y ya la auditoría está metida, la fiscalía está metida, o sea, ya hay todo un proceso y espero en algún día poder venir a sentarme y decirle, esto fue lo que pasó con el audio. Porque yo, más que nadie, yo creo que usted y todos los que nos ven, quieren saber, no solo qué pasó con el audio, sino qué decía el audio, que es todavía más importante, que si por qué fue que se perdió, qué era lo que decía tan importante. Y eso lo dice en la minuta de la Defensoría, lo hemos dicho, pero hay una gran diferencia entre decir lo que dice una minuta y escucharlo de la palabra de las personas que estaban en esa reunión. Doña Catalina, ¿considera usted que alguien más pueda pretender su puesto y que por esa razón haya, que en este tiempo de pandemia y todas esas circunstancias estén solicitando su cabeza? Mi puesto, el puesto de la Defensoría de los Habitantes, el puesto de Defensor tiene que ser un puesto donde es una persona neutral, a política y que además su jefe son los habitantes, no ningún partido político, no los, ni ningún grupo, ningún sector, los habitantes, esos son los jefes. Y basado en eso uno tiene que hacer un trabajo que a veces es incómodo, no para uno, es incómodo para el gobierno, es incómodo para... Pero me imagino que todas las personas tienen pasado, por ejemplo hablábamos de una fotografía que ha circulado usted con una camiseta, con un partido político que en su momento dado usted no era en ese momento defensor a los habitantes. No, jamás, porque yo si fuera Defensoría de los Habitantes jamás me hubiera podido poner eso. Entonces eso era antes un momento de una elección. Yo como ciudadana, usted como ciudadana costarricense, es nuestra responsabilidad a votar. Y las personas que escojamos, uno escoge quien sea la persona que uno cree que es la más correcta, pero eso no significa que esas personas van a tener, digamos, una influencia, ni en su partido, en la influencia en el trabajo que uno hace. ¿Cuánto tiempo le queda como defensora, doña Catalina? Me quedan dos años y medio. ¿Y cuáles son sus perspectivas a raíz de todas esas circunstancias? Porque le han tocado tareas bastante complicadas y donde, sin lugar a dudas, el tema político influye muchísimo. Yo tengo dos opciones, o me quedo calladita sin hacer mucho y no tengo temas complicados, o hago lo que tengo que hacer por los habitantes y tengo temas complicados. Entonces, ¿cuál escojo? Definitivamente yo vengo a hacer aquí mi trabajo. Y para, o sea, mi trabajo es defender los derechos de los habitantes. Y eso vine, para eso yo dejé un puesto en Estados Unidos, saqué toda mi familia, me vine del Banco Mundial, me vine aquí, y es un compromiso, es una forma de devolverle a mi país todas las ventajas y todos los privilegios de vivir en un país de paz, de tener un hogar, de tener comida, porque hoy en día tener comida y tener un trabajo es un privilegio, y así lo tenemos que ver. Así que, entre esas dos, yo escojo defender a la gente. Y a los ataques, a quienes la atacan, ¿qué le diría usted a la gente? Que no me voy a dar por vencida, que yo aquí estoy, que mis jefes son los habitantes de Costa Rica. Y basado en ese, en esos, mis jefes de los habitantes de Costa Rica, a quien estoy yo aquí para servirles, es que voy a hacer mi trabajo. Y es por ellos y ellas que yo lo hago. Por ejemplo, ahora que los manifestantes están en la calle, doña Catalina, hay muchas manifestaciones, no hemos visto a la Defensoría ahí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la Defensoría, vieras que sí, hemos estado trabajando. Uno de nuestros ejes importantes es el diálogo social, donde hemos trabajado con agricultores, con pescadores, con los transportistas, con el grupo multisectorial. Siempre hemos trabajado en temas de diálogo social. Inclusive, la semana pasada mandamos un oficio al presidente, ya que vimos todos esos, digamos, ataques que se están dando, de la gente que se va a manifestar a casa presidencial en San Ramón, o sea, en todo el país, creo que hoy hay uno de buses que ahí vi. Inclusive, le mandamos un oficio al presidente de nuestra preocupación de que eso se vuelva más grande. Porque entre menos trabajo tenga la gente, entre más miedo tenga la gente, la gente va a reaccionar y la gente reacciona con miedo. Y la gente de los comercios, lo que están diciendo es déjenme trabajar. Entonces, tenés varios derechos. El derecho a la salud, pero también los derechos sociales y económicos. ¿Y significa que uno es más importante que el otro? No necesariamente. El de la salud es sumamente importante, yo diría prioridad. Pero si no le damos empleo, y si no permitimos los derechos sociales y económicos, no podemos tener un balance en la sociedad. Entonces, la semana pasada, nosotros le mandamos al señor, o a la antepasada, ya no me acuerdo, las semanas van rapidísimo. La semana pasada, al señor presidente, un oficio donde le decía, donde se decía, bueno, en el tema de los comerciantes, que fueron los que se habían estado manifestando, personas, dueños de salones de pelo, restaurantes, creo que gimnasios, de todo, ¿verdad? Ha habido todo. ¿Cuáles eran los planes a corto y a mediano plazo? Que si se les iban a pedir algún tipo de protocolos para poder abrir sus negocios, ¿cuál era el plan del gobierno? Sabiendo, sabiendo claramente que el plan epidemiológico que tiene el Ministerio de Salud es importante para mantener los números bajos. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo está haciendo el gobierno para la otra parte? Entonces, estamos esperando tener respuestas y con mucho gusto se las podemos compartir. Doña Catalina, agradecemos el tiempo. Siempre hay muchas preguntas que hacer, muchos temas que tratar. Cuando usted viene a Pérez Celedón a inspeccionar, porque es importante aclarar que usted viene a hacer inspecciones importantes a proyectos que estaremos dando seguimiento, por supuesto, aquí en TV Sur Noticias. Y también agradecemos el espacio y también que contestar algunas consultas ya de algunas circunstancias que se están generando en torno a su puesto. Muchas gracias. Así es. Conversábamos con Doña Catalina, defensora de los habitantes, aquí en TV Sur Noticias. Gracias. Gracias.